Miroslava, lista, y frente al micrófono para deleitarnos. Sí, me hizo. A través de las palmas que duermen tranquilas, la luna de plata se arrulla en el mar tropical. Y mis brazos se tienden hambrientos en busca de ti. En la noche un perfume de flores evoca tu aliento embriagante y el dulce beso. De tu boca y mis labios se esperan sedientos un beso de ti. Siento que estás junto a mí. Pero es mentira, es ilusión. Y así paso las horas y paso las noches pidiendo a la vida el milagro de estar junto a ti. Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí. Bailele de Cachetito. Siento que estás junto a mí. Pero es mentira, es ilusión. Y así paso las horas y paso las noches pidiendo a la vida el milagro de estar junto a ti. Y tal vez ni siquiera en tus sueños te acuerdes de mí. ¡Gracias! 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 ¿Qué dice ese rumor? Eso me suena al metro... Pero... ¿No? ¡No! ¡No! ¿Cómo dicen? ¿Quién sabe? ¡Virus! 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 ¡Virus si quieres! ¡Virus! ¡Virus! ¡Virus se quiere! ¡Virus! ¡Virus! Se ve que disfrutas cantando que te llena que eres plena cuando cantas ¡Sí! Es como sentir un orgasmo . ¡Ven! 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 Profundo, muy adentro Sí, pues sí Es el máximo placer Para un ser humano Es muy rico Cantar Bueno, no cantar Sofía González Hernández 62 años De la Gustava Madero Tienen cada charrasquillo Que me da lástima No tener un radio portátil Hasta el rincón A donde me voy Quisiera llevármelo Me gustó escuchar a Miroslava Y solté la carcajada Con su comentario ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste? Chascarrillo Ah, sí, eso sí Muchas gracias Chascarrillo Jorge Daniel Gutiérrez Villa De 69 años Nos llama de Coajimalpa Quiero que Miroslava Ah, sí, la orgásmica Me cante, por favor Arnoldo Romero Bustamante 75 años De Puerto Nuevo, Baja California Qué gusto nos dio A mi esposa y a mí Que nos saludaron por internet Aquí seguimos Frente a la computadora Calientitos en casa Porque está lloviendo Porque está lloviendo A cántaros Y recomiendo a todas Las jóvenes del programa No seguir el ejemplo De esa señorita Chávez ¿Qué es eso de estar Enseñando el ombligo? Merecemos respeto Los del internet Yo creo que Aris Ha contaminado a Miroslava Porque hace rato Dijo que sentía Que estaba con orgasmo ¿Qué es eso? Ay Digan a Miroslava Que ya no se junte con Aris Es culpa de Aris Ay, pero yo ¿Qué? Y además yo no vi el ombligo Qué tragedia Bueno, sí Es que tragedia A ver